La playa es uno de los destinos favoritos para disfrutar de las vacaciones de verano, pero algunos elementos como el sol, la arena y la sal pueden afectar de manera negativa a los vehículos. Por eso desde Norauto ofrecen una serie de recomendaciones para que el coche no sufra durante las vacaciones. La salitre lo que origina es una corrosión del vehículo, tanto la parte externa como la parte interna del vehículo. Principalmente lo que hay que hacer es intentar aparcar en una zona un poco lejana a la costa y que esté en sombra. En referencia a cómo el calor afecta al coche, desde el taller señalan dos factores, el daño en los neumáticos y el deterioro en el habitáculo. El neumático se deteriora antes, tiene un deterioro prematuro cuando le está dando el sol y se cuartea el neumático, hay que revisar las presiones mínimo una vez al mes. Hay que intentar aparcar en zonas de sombra para que la temperatura del habitáculo se disminuya, porque puede provocar que el habitáculo sufra unas temperaturas de más de 50 grados y provocar deterioros en la tapicería, en la parte interior del vehículo. Pero no solo el sol, la arena es otro de los factores que pueden causar daños a nuestros automóviles. Puede deteriorar la carrocería, puede deteriorar los faros, los cristales, se puede meter arena entre la guía de los cristales, con lo cual hay que intentar aparcar en una zona que no esté justo en la playa. Además, los profesionales del automóvil recomiendan el uso de parasoles, cortinillas y fundas para disminuir la temperatura del interior y evitar así los daños a las tapicerías.